Música Buenas de nuevo amigos, espero que estéis bien Pues seguimos ya con la tercera unidad de teoría en lo que tiene que ver con la fontanería Estamos viendo el sistema métrico decimal, hemos visto diferentes reglas de tres Bueno, pues vamos ahora a hablar de qué, de superficie ¿Qué es superficie? Pues es lo que tiene que ver con el contorno que hay dentro de algo cerrado Ya sea un triángulo, una circunferencia, un cuadrado, también se llama área En los planos podemos ver los metros cuadrados, la superficie a lo mejor de una vivienda ¿Qué superficie tiene este salón? Bueno, pues como se halla Pues fijaros, vamos a ver lo que tiene que ver con la pizarra que tengo atrás Ya disculpadme porque no os he escrito muy bien como ya he dicho en vídeos anteriores Pero bueno, si nos fijamos en ella veremos cómo hacer diferentes cálculos Imaginaros que tenemos un salón que mide de largo 4 metros por 3 Bueno, pues sabremos cuántos metros cuadrados tiene al multiplicar lado por lado Esa es la regla o lo que tiene que ver con la fórmula para calcular la superficie Fijaros, mirad Aquí tenemos el cuadrado Vamos a decir que esto es un salón comedor Y aquí tenemos, hemos dicho, 4 por 3 Sería chiquitito Podemos decir que es una habitación Un salón suele ser más grande Un lado, ¿no? Y otro lado ¿Cómo se calcula la superficie? Pues nada, muy sencillo Lado Y ahí entonces sabríamos los metros cuadrados que tiene esa sala Sería 4 por 3 Igual 12 metros cuadrados Que esto nos puede ser muy útil para saber, pues si estamos montando una calefacción Los números de elementos que necesitamos para los radiadores 12 metros cuadrados Bueno, antiguamente dependiendo el material del radiador Se calculaba 0,8 elementos por metros cuadrados Ni siquiera llegaba a uno Pero nosotros no nos queremos pillar nunca los dedos, amigos En un radiador de aluminio Si abrimos a tope y no nos da más rendimiento Ahí ya no podemos hacer nada Pues en vez de multiplicar cada metro cuadrado por 0,8 Lo hacemos más sencillo Ponemos un elemento por metro cuadrado ¿De cuánto necesitaríamos en este caso el radiador para esta sala? Pues de 12 elementos Ahora vamos a seguir viendo Fijaros, mirad Vamos a ver, por ejemplo Ya hemos calculado una sala que es completamente cuadrada Si, bueno, perdón, no era cuadrada porque era rectangular Para el rectángulo La superficie se calcula exactamente igual, amigos Es lado por lado Recordamos que es la extensión que hay dentro de un entorno cerrado Y que también es superficie o lo que es el área Vale Ahora si queremos calcular, por ejemplo, la superficie De un triángulo Imaginaros que queremos saber la superficie de un triángulo Que tiene Vamos a poner aquí Un triángulo Vamos a decir que tiene Un metro de base Un metro de base Y vamos a hacer La cota Tenemos Tres Metros De Altura ¿Vale? ¿Cómo sabemos nosotros la superficie de ese triángulo? ¿No? Un metro Por tres Bueno, pues la fórmula es la siguiente, amigos Mirad La superficie de un triángulo Lo podemos seguir viendo ahí en la pizarra Es igual Superficie Tendríamos Base Por Altura Ahí tendré Tenemos Y Lo partimos Por dos Decíamos que era Vamos a pasar de página La siguiente medida La base Igual A La base Uno Por Tres Recordábamos Y lo partíamos siempre Esa es la regla Base por altura Partido por dos Bueno, pues recordamos Uno Uno por tres Es tres Si lo partimos por dos Igual A Uno Coma Ahí Perdón Uno coma cinco Metros Cuadrados Eso es un triángulo, amigos Esa es la superficie o el área Vale Ahora imaginaros que queremos saber la superficie De algo que es redondo Una circunferencia Bueno, pues el área del círculo es muy fácil Mirad Vamos a hablar O imaginaros que es un balneario O una piscina redonda Que es completamente redonda ¿Cómo sabemos la superficie? Bueno Pues Aquí tenemos más o menos una circunferencia Recordamos Que el diámetro Sería eso Bueno Pues El radio Sería la mitad Esta medida ¿Cómo sabemos entonces la superficie De esta circunferencia? Vamos a decir Que el radio tenga Tres metros El diámetro Evidentemente Serían seis Bueno Como ya tenemos estos datos Pues vamos a seguir adelante Tenemos La fórmula es la siguiente El área del círculo se calcula A ver que tal me sale Pi Que sería así Por R al cuadrado R al cuadrado Que es Lo que estamos diciendo El radio De manera que Como sabemos que Pi Vamos a Pasar a la siguiente A la siguiente página Pi Es 314 Recordamos Por R al cuadrado El radio Al cuadrado De tres ¿Cuál sería? Pues tres por tres Nueve ¿No? Pues 314 Por radio al cuadrado Nueve Uy que nueve Más raro Igual ¿A cuánto se nos quedaría? 28 Coma 26 Metros cuadrados Tendría Este círculo ¿No? Lo que sería la superficie Si sabemos que el radio Es de tres Es relativamente sencillo Luego veremos Cómo calcular los volúmenes Que aquí A esta A esta medida Pues tendríamos que añadirle O a esta regla Otro Otro dato más Que sería Pues ya La altura Pero esto es relativamente sencillo Hemos visto cómo calcular Amigos La superficie de un cuadrado O un rectángulo También hemos visto Cómo calcularla De un triángulo Recordábamos ¿No? La base Por la altura Lo multiplicamos Y luego lo dividíamos Entre dos Y ahora Pues tenemos Pi Por r al cuadrado Recordamos que pi Ese valor es de 3,14 El radio Recordábamos que era 3 3 por 3,9 Y nos daba 28,26 metros cuadrados Es relativamente sencillo Que ahora tenemos Una figura que es desigual Mirad Una figura que es desigual Fijaros Con esta figura que es desigual Podemos hacer un trapecio Bueno pues con un trapecio Hacemos así Hacemos así Así Y así ¿Vale? ¿Cómo sabemos el área del trapecio? Muy fácil Mirad Pasamos aquí Y sería El área del trapecio Sería La base Menor Por La base Mayor Perdón Por no Más Eso Estaba equivocando Concho Partido entre dos Y luego Y luego Lo multiplicamos Por la altura Que si queréis Se puede representar Por una h la altura Para que no haya No haya lugar a errores Pero bueno Esto es algo ya que es desigual Base menor Más base mayor Partida por dos Y lo multiplicásemos O lo multiplicaríamos Por la altura ¿Vale? Bueno pues esto ha sido La tercera unidad En la cual pues podemos ver Las superficies De diferentes formas geométricas Espero que os haya gustado ¡Gracias!